Yo agradezco tanto esta invitación, agradezco su presencia aquí, agradezco particularmente el que me hayan llamado para formar parte de este Consejo de la Cátedra Reyes, es para mí un honor muy grande, y voy a tener que empezar narrándoles algo que ha sucedido ahora inmediatamente, que es que lo veníamos hablando, Ana Laura y yo, cuando estábamos haciendo un poco de tiempo, esperando a que ustedes se reunieran, y yo iba conociendo esta universidad, he visto un poco el campus, he visto este aspecto, por así decir, que me ha recordado a Ginebra, a Ginebra el sitio de Suiza, no a Ginebra la reina Ginebra, ni siquiera a la otra Ginebra, que hace mucho que no la transito, ya esa la tengo olvidada de antes, de las ardillas, los patos que hacían una larga fila, todo eso que implica aprender de la vida por contacto, sin que el Consejo tenga que ser explícito, todo ese cuidado que significa ir aprendiendo de la vida, y lo que no esperaba además era que tuvieran ustedes una de las colecciones de Quijotes más fuertes que existen. Entonces, estábamos haciendo tiempo, mientras esperábamos, como les digo, y Ana Laura me ha dicho, bueno, en realidad aquí tenemos una biblioteca, que es una biblioteca cervantina, y ha sido estupendo. Afortunadamente, para el director de esta biblioteca, teníamos aquí un deber que cumplir, porque si no, no nos saca de ahí tan fácilmente. Estaríamos ahí dando la lata y preguntando por todo, como se debe constantemente, porque tienen ustedes ahí un tesoro, realmente, ahí arriba. Y eso me ha recordado a un señor que yo conocí, y le estaba narrando a Ana Laura la historia, y por terminarla con ustedes, les pongo un antecedente. Esta es una persona muy mayor, y yo como patrona de la Universidad Menéndez Pelayo, pues lo conocí cuando le hicimos doctora Unero Iscausa. Él era hispano-mexicano, quiero decir, había nacido en España, pero había salido de España a la guerra civil cuando tenía 15 años para 16, y sin embargo ya había sido alistado en el ejército, y había salido de España para México, vivió el resto de su vida en México, se quedó aquí, nunca volvió a establecerse en España. Y lo único que se había llevado con él de España era un Quijote. Coleccionó Quijotes toda su vida. Hizo una enorme colección de Quijotes, porque se volvió además una persona, logró acumular un gran capital, una gran riqueza, y su característica como coleccionista era coleccionar Quijotes. Todas ediciones posibles. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo que escapar por la frontera hacia Francia, como saben, en Francia, esperaron a la gente haciendo los primeros campos de concentración, les llamaron así además. En realidad eran lugares poco o nada adecuados donde introducían a la gente para que viviera allí a fin de que no se produjeran todo tipo de males indeseables en las ciudades por acumulación, de gente que huía. Era una especie de campo de refugiados. Allí solo se pasaba necesidad, hambre y miedo. Más miedo se pasaba al otro lado de la frontera. Y este chico, cuando llegó al campo, solo tenía un paquete de cigarrillos. Era toda su riqueza. Había logrado salvar un paquete de cigarrillos. Y lo cambió por un libro. Le dieron a cambio un libro. Le dieron un Quijote. Una persona del campo le dijo yo te cambio los cigarrillos por un libro. Y él dijo y aquel libro me salvó la vida. Porque pude leer, pude escaparme de allí con la imaginación, pude tenerla puesta en otra parte y aquello me salvó la vida. Y ustedes se preguntarán, porque me lo pregunto yo misma, ¿y esto qué tiene que ver con los fundamentos filosóficos del feminismo? Digo, si me lo pregunto yo, a fortiorio, ustedes se lo tienen que preguntar más todavía. Pues tiene que ver. Porque en el fondo, las ideas políticas políticas que sostenemos tienen que ver con nuestra sensibilidad y con las cosas que consideramos mejores y por qué nos adherimos a ellas. En esto hay que estar con el filósofo Espinosa. Las verdades no nos impresionan porque sean verdades. Esto es, no nos impresionan intelectivamente solo. nos impresionan en el ánimo y porque nos impresionan en el ánimo estamos dispuestas y dispuestos a defender que son verdades. Cuando en la ética, en su parte cuarta, Espinosa escribe que realmente la adhesión a la verdad es una adhesión que no viene del conocimiento, que tiene otro origen, que es de la voluntad, de donde surge, está enunciando una gran verdad de la naturaleza humana y nuestras ideas políticas tienen o carecen a veces de esa adhesión. Y yo lo que quiero presentarles ahora es una especie de panorámica necesariamente muy rápida de qué es el feminismo, por qué es pertinente a día de hoy, en qué escenarios juega a día de hoy y en qué sentido todos nosotros, todas las personas aquí presentes, aunque no se crean especialmente feministas, lo son. Esto último es lo más difícil, pero creo que voy a ser capaz de conseguirlo. Verán, el asunto es, en lo que sí estarán de acuerdo es en lo siguiente, si planetariamente consideramos nuestras sociedades, una sociedad como la mexicana o una sociedad como la española, observaremos que nos parecemos bastante más entre nosotros que, por ejemplo, cada uno, yo que sé, comparado con China. Tenemos una larga serie de contenidos en común que no son solo la lengua. Si yo me puedo encontrar arriba una biblioteca cervantina, evidentemente, es que tengo un puente enorme aquí, que ya está establecido, un puente de identidad compartida muy fuerte. La lengua es uno de estos puentes, no es nada desdeñable y pensemos, además, que la lengua que utilizamos, el castellano, la lengua de Castilla, es al fin y al cabo la tercera lengua mundial. Es decir, tenemos el chino, tenemos el inglés y luego va realmente la lengua que nosotros hablamos. O sea, no es ninguna cosa de despreciar ni de tener en poco manejarse en una de las grandes lenguas planetarias. Está bien, es una herencia recibida, en todo caso. A veces, las herencias recibidas son polémicas y a mí me consta que la herencia española en toda Hispanoamérica es una herencia polémica. A veces, hay periodos donde es más polémica y hay partes de mayor aquietamiento, pero es así siempre cuando unas cosas han salido de otras. Yo últimamente estudio sobre todo la relación que guardan entre sí los monoteísmos, los tres grandes monoteísmos y realmente, vaya, si es polémica esa herencia. Cuando hablas con rabinos te das cuenta hasta qué punto aquello es difícil y si pretendes hablar con imanes la cosa todavía resulta más complicada. Las relaciones que, digamos, es de dónde proviene algo y dónde se ha hecho siempre tienen una parte que está siempre en trance de negociación. Pero, si mantenemos un idioma común, tenemos gran cantidad de sobreentendidos, tenemos una memoria de ideas compartidas, tenemos sobre todo una estructura relativamente reciente que nos hace pertenecer, por así decir, al mismo campo de acción y esta estructura es la democracia como sistema político. La democracia como sistema político es lo que hace que sea pertinente hablar de feminismo. quiero decir con ello que es impensable algo que sea una democracia y no contemple al feminismo como una parte de su acción público-política porque pertenecen al mismo discurso político de sentido, aquel que nace en la modernidad como abrogación de las sociedades tradicionales. Un discurso que nace en principio en la Europa barroca, en el momento en que toda una manera de dar sentido al mundo se está yendo hacia el horizonte. ¿Cuál era esta manera? La conocemos porque también todavía la mantenemos. Lo estrambótico pero admirable de nuestras sociedades es nuestra capacidad para mantener discursos de sentido más antiguos y más modernos a la vez sin buscar la colisión entre ellos sino manteniéndolos como no coherentes pero no compitientes. Me refiero a lo siguiente. Les voy a pedir que hagan un esfuerzo de imaginación histórica y que se pongan ustedes en el siglo XVI en Europa. Si ponen en el siglo XVI aquí no, empiecen antes o sea, esto está todavía en territorio no se sabe muy bien pónganse un poco antes y pónganse en Roma en la ciudad de Roma un centro de peregrinación importante el más importante puesto que los lugares de Tierra Santa no son accesibles. Roma es el mayor centro de peregrinación después de Roma Santiago de Compostela. Uno en el centro del mundo antiguo el imperio romano otro en el profundo occidente de Europa apuntando a un terreno a un territorio del que todavía no se conoce ni la existencia. En Roma y en 1512 en Roma en 1512 lo único interesante que estaba pasando era tan poco relevante que nadie se dio cuenta que era la visita de un fraile agustino que no tenía la menor relevancia social un fraile agustino que había ido a Roma a peregrinar para obtener indulgencias para que se necesitaban por la economía del purgatorio el purgatorio recuerden hay una obra bueno hay obras magníficas sobre el purgatorio como es esto o sea como aparece esta noción a qué fines sirve y como luego hay que instrumentarla la economía la economía de las indulgencias realmente era muy importante pero no solo era importante para la iglesia para la iglesia romana era importante para la economía espiritual del propio occidente la idea de continuidad o sea tú porque has de comprar indulgencias la gente no adquiría normalmente indulgencias para sí mismo sino para sus padres o para sus familiares como una muestra de piedad tú no quieres que tus difuntos ardan en una especie de infierno sobrevenido quieres que salgan entonces tú demuestras tu piedad filial haces la peregrinación consigues indulgencias fray Martín Lutero había ido a esto un fraile Agustino de un convento muy perdido en una ciudad no especialmente relevante de Alemania 1512 1527 háganme el cálculo cuántos años después las tropas del duque de Borbón asalariadas por el emperador Carlos están tomando Roma un ejército hugonote al servicio de un monarca católico está tomando Roma y ejerciendo el saqueo más brutal que la ciudad recuerda estamos ya en el medio periodo de lo que será la parte más violenta la primera parte violenta de la reforma protestante del cristianismo reformado que no hará más que hacerse cada vez más brutal a lo largo de una guerra las guerras de religión en Europa que duran prácticamente hasta 1648 hasta la paz de Vesfalia es decir que hay prácticamente 120 años de guerras continuadas guerras de una crueldad tan grande que nadie conocía otras ¿por qué acaba de ser prevalente la explicación religiosa del mundo? se puede decir y esta es una manera de verlo porque aparece la explicación científica y entonces la abroga dice ¿por qué tardó tanto en aparecer? ¿no tuvo que suceder algo más para que una explicación alternativa pudiera aparecer? ¿no tuvo que deslegitimarse el mundo previo para dejarle hueco como se deslegitimó en las guerras de religión? Las guerras de religión hicieron realmente que el mundo tuviera que reinventarse y buscar un discurso en común que no fuera el discurso religioso porque aquel discurso estaba demostrando que lejos de servir para la paz servía para propiciar las guerras más feroces que nadie recordaba tengan en cuenta que lugares enteros territorios enteros de Europa quedaron desiertos porque se murió simplemente toda la gente que los habitaba que la gente llegó a comerse a sus hijos a desenterrar a los cadáveres para poder comer o sea que todo parecía estarse deshaciendo y que era la religión en la que lo estaba provocando ahora se nos hace difícil imaginarlo pero piensen ustedes en un estado tan virulento como a veces se pone actualmente el islam en algunos países piensen a qué punto de ferocidad puede llevar un enfrentamiento religioso entre chiíes y suníes les pongo como un ejemplo actual pues bien esa fue la experiencia de Europa ¿cómo salió de ella? traumatizada y profundamente cambiada traumatizada profundamente cambiada había que buscar realmente unas nuevas bases y ahí está el enorme esfuerzo de todos los filósofos del barroco los filósofos del barroco no son una gente que de repente tengan un problema con la teoría del conocimiento ya sé que normalmente y en filosofía nuestra formación como filósofos viene a ser muy neocantiana y entonces casi siempre a mí al menos me ocurrió nos cuentan la historia de las ideas como surgida de un particular anhelo de querer exactitud en los pensamientos ¿qué guía Descartes? pues las ideas claras y distintas ¿y por qué hay que tenerlas? porque Descartes era muy así dice y Loque pues también le gustaba esto de la cosa empírica ¿y por qué? no sé porque le daba ¿cuál carácter? no o sea apeemosnos un poco del nivel epistemológico miremos un poco qué estaba pasando cómo no va a buscar seguridad es un mundo que las necesita y las necesita para poder reordenarse de nuevo ¿de qué podemos estar seguros? ¿qué es lo que es exacto? ¿de qué nos podemos deshacer? ¿cómo debería estar fundada la convivencia? ¿qué sería más justo y más sostenible que otra cosa? y vemos como todos los grandes filósofos barrocos van montando las categorías de lo que luego vamos a llamar modernidad con todas las ideas que nos han hecho heredar sin las ideas que nos dieron Descartes Spinoza Hobbes lo que incluso sin eso no nos podríamos ni expresar a no ser claro en los quehaceres cotidianos pero si intentáramos sin su vocabulario articular simplemente pasa esto ocurre que en la vida pública no tendríamos vocabulario nos lo dieron ellos porque tuvieron que como titanes volver a pensar desde abajo yendo al fundamento al mero fundamento cómo estabilizar y proponer una vida humana sobre bases distintas que no fueran las creencias religiosas compartidas y nuestros sistemas público-políticos nacen de ese esfuerzo la democracia muchas veces lo decimos y hacemos bien por eso les decía mantenemos versiones diferentes y no competientes la democracia decimos es una cosa que nace en Grecia la democracia griega y nuestra democracia no tiene casi nada que ver las democracias griegas fueron muy importantes para los pensadores del siglo XVII y XVIII que dijeron a imagen de las democracias griegas podría pensarse un sistema político que contuviera tales y tales especificaciones pero verdaderamente las democracias griegas primero eran democracias del privilegio entre 100.000 personas 2.000 ciudadanos eran democracias sexistas ciudadanos solo los ciudadanos esos 2.000 sus 2.000 esposas no y eran además democracias sorteadivas no eran meritocracias democracias no era que nos gobierne el mejor ya sé que eso pocas veces ocurre pero está en el libro hay que contar con lo que está en el libro porque es lo que es importante democracias sorteadivas los griegos se fiaban tan poco unos de otros que preferían sortear quien les iba a gobernar que elegir porque no creían en absoluto que el mérito fuera un criterio como lo iban a creer en una democracia que es un privilegio que heredas mi padre era ciudadano por lo tanto yo lo soy Aristóteles es meteco no puede ser ciudadano nunca porque no ha nacido allí no tiene nada que ver nuestra idea de democracia nuestra idea de democracia viene de asumir las categorías de libertad e igualdad ¿de cuántos? de todos se dirá de todos lo que yo lo que si realmente alguien debemos gran parte de nuestro discurso político es a John Locke John Locke por supuesto habla de la libertad de la igualdad de que el contrato social es el primer teórico Hoss lo hace antes pero quien lo especifica en condiciones es Locke que hay un contrato que realmente la sociedad existe cuando se contrata la ley y que la ley se puede contratar porque quien la contrata es libre y es igual a otro y que por eso la ley tiene derecho de vigencia porque la hemos admitido en el contrato originario de nuevo puede ser que no todas las leyes pase eso pero nunca olviden lo que está en el libro que es muy importante John Locke que hace todo esto y que todavía cuando leemos realmente sus textos es de una claridad y luminosidad que te regenera el espíritu John Locke tiene acciones en una compañía negrera que está importando negros de Guinea la distancia entre la teoría y la práctica puede ser muy grande pero no se olviden nunca de la teoría porque la teoría es la única que le puede poner a la práctica órdenes si simplemente nos fiamos de la práctica la conclusión sería la humanidad lo ha hecho todo más o menos siempre más o menos mal y parece que no va mejorando por eso la teoría es importante la teoría ya lo descubrió Platón nos refleja la esencia del mundo y realmente la esencia de la democracia es una ciudadanía informada que es libre y que cree en la igualdad de todos y que además piensa que esa es una verdad inatacable yo no sé a ustedes pero a mí por ejemplo y aunque nos quedan encima y a veces no les tenemos demasiada simpatía cuando leo la declaración de independencia de los estados no puedo dejar de emocionarme cuando yo leo todos los hombres nacen libres e iguales y permanecen porque es asombroso que eso se declare y se diga es sacro verdaderamente es una nueva sacralidad es la nueva cosa en que nuestras emociones como decía Spinoza se reúnen para pensar el mundo pues bien y el feminismo dice en ese mismo núcleo en que consiste lo contrario más que en que consiste el feminismo ¿por qué se levanta el feminismo? porque esas declaraciones demuestran en la práctica no ser verdaderas y se dice todos los hombres nacen libres e iguales pero vosotras no ¿de cómo? que sí que esto estaba dicho para los hombres propiamente esto es para los varones pero a vosotras os falta una característica que es tan esencial tan importante y tan profunda que ni siquiera la podemos verbalizar pero en todo caso os falta y como os falta tenéis que quedar excluidas y reducidas a otra ley ¿cuál? la ley más antigua de la obediencia cuando las mujeres comienzan a luchar por sus derechos políticos nos va a sorprender uno de los argumentos que siempre salen en contra para decir las mujeres no deben votar porque hoy por ejemplo que se celebra en México el 60 aniversario del voto de las mujeres por primera vez aquí salió también el argumento es el siguiente las mujeres no pueden votar porque hay que mantener la paz de las familias ¿de cómo? si si el marido vota una cosa y la esposa vota otra cosa se acabó la paz familiar así que en orden a garantizar la paz familiar que es un objetivo más alto lo mejor es que las mujeres no voten entonces la paz familiar queda asegurada dice ¿y el precio cuál es? no la ciudadanía de las mujeres es mucho precio para pagarlo tú no puedes imaginar algo como la democracia y excluir a nadie de ello porque nunca puedes imaginar un bien y decir que te lo quedarás para ti solo ¿en qué consiste entonces el primer feminismo? en la justa rebelión contra un planteamiento en el cual la ciudadanía es excluyente solo es para algunos ¿qué dicen realmente gentes como? el primer gran texto feminista es de 1673 es de Poulin de Lavague que como saben es un discípulo de Descartes y que escribe pues de la qualité de deux sexes de la igualdad de los dos sexos eso forma parte del primer feminismo la primera gran honra del feminismo que es el feminismo barroco ilustrado comienza en 1673 y en plena revolución francesa tiene el otro enorme texto de cabecera el de Mary Wollstone Scratch la vindicación de los derechos de las mujeres ¿qué se dice en todos esos textos? lo más curioso si nosotros tomamos por ejemplo la vindicación de Mary Wollstone Scratch y la empezamos a leer lo que más nos extrañará es que nos parecerá que está escrita ayer pero esto no es un texto del siglo XVIII entonces ¿por qué habla con una voz tan de ahora? ¿qué es lo que tiene de particular? que el feminismo ha variado muy poco es una tradición política moderna surge en la modernidad surge como corrección a un democratismo que es insuficiente y que no ha cambiado apenas sus objetivos es decir si nosotros tomamos cualquier tradición política moderna vemos que tiene un gran registro invariable y vemos luego también cómo se ramifica por ejemplo pensamiento social pues encontraremos un registro más o menos a la russoniana y luego le veremos derivaciones el pensamiento liberal nos iremos a John Locke y luego pues hasta llegar a Ronald Reagan le vamos a encontrar muchísimas variaciones es decir que pero si tomamos el feminismo vamos a encontrarnos con un cuerpo de doctrina bastante homogéneo porque siempre el feminismo comporta cuatro cosas y quiero enumerárselas siempre están presentes primero siempre hay un conjunto teórico explicativo o sea siempre se dice hay un análisis esta situación es esta sus rasgos son estos hay un análisis hay un conjunto teórico que explica la situación qué está pasando qué es lo que pasa cómo está organizado lo que pasa y por qué ocurre conjunto teorisco explicativo dos una agenda esto es qué debería ser realizado para que esta situación en lo que hemos dicho que es oprobiosa cambie qué deberíamos cambiar en la situación es decir pertenece al tipo de política de la modernidad que es no admitimos a la tradición como maestra la tradición no es quien nos marca lo que hay que pensar el pensamiento se elabora entre todo el mundo que es capaz de razón y se somete a orden debate y discurso pero no se admite una tradición inargumentada por lo tanto ahí tenemos hay un conjunto teórico hay una agenda que hay que hacer hay una vanguardia hay una gente que se compromete especialmente con esa agenda y compromete su vida en llevarla adelante y por último hay un conjunto de acciones que tienen que ver con la vanguardia con la agenda y con la teoría pero que las provocan gentes que no pertenecen al núcleo de la vanguardia que no conocen la agenda y que no serían capaces de dar dos brazadas en el mar de la teoría es así siempre tenemos conjunto teórico explicativo agenda vanguardia y otra cosa que se produce como a los lados que va cambiando las condiciones sociales a veces a favor y a veces en contra a lo que hay que llamar conjunto de acciones no deseadas conjunto lateral de acciones pues bien el feminismo ha pasado al menos por tres grandes olas que paso a sistematizarles rápidamente una el feminismo ilustrado 1673 a 1791 por tomar dos obras como referencia Coulain de Lavag de la igualdad de los dos sexos Mary Wollstone Scraff la vindicación de los derechos a la mujer ¿qué sucede con la ilustración? la ilustración es el gran movimiento polémico que hace que las ideas barrocas se tornen vida vivida realmente o sea que la gente las empiece a asumir como propias la ilustración es un movimiento asombroso que tiene que ver con un cambio de mundo también asombroso pero que solo nos ha afectado ya sé que lo que voy a decir es bastante polémico solo nos ha afectado a Occidente es decir un proceso como la ilustración de la magnitud de la ilustración solo las sociedades occidentales lo han tenido y en otras sociedades los procesos de ilustración han sido o más débiles o realmente inexistentes porque un proceso como el ilustrado significa enfrentarse directamente a la tradición aplicar la creatividad a las ideas políticas pero mucho más allá incluso a las ideas morales y el nacimiento de un mundo donde las fronteras dejan de existir esto es raro y quizá necesita una idea ilustrada típica es la existencia de un lugar al que llaman la república de las letras si recuerdan si uno de donde es ciudadano pues hasta día de hoy la gente se sabe ciudadana o ciudadano de su estado pero no se imagina que es ciudadano de un país espiritual al que pertenecen todos los que tienen luces todos los que han pensado realmente con libertad las cuestiones todos los que en fin son ilustrados la ilustración tiene por otro nombre el siglo de las luces ¿qué son las luces? las luces del intelecto aplicadas a entender la historia la sociedad la materia el universo todo el mundo en que vivimos sale de confiar en que existen esas luces y llevar adelante tanto la nueva ciencia como la nueva política como las nuevas tecnologías claro las nuevas tecnologías bien entenderán que no solo eso de que nos pongamos todos a darle al ordenador tan nueva tecnología es implementar la navegación o más que eso o de repente sacar un rendimiento a la imprenta como el que no estaba calculado para ella o empezar a exportar las llamadas revoluciones burguesas todo eso son nuevas tecnologías todo eso sale de la ilustración pues en ese núcleo ilustrado el feminismo se instala como una fortísima polémica y la polémica es simple deberían tener las mujeres las mismas oportunidades que los varones sí o no y debería ser juzgado en ellas de la misma manera lo que es juzgado en ellos sí o no o tienen ellas que tener digamos un tribunal moral diferente las y los feministas del siglo XVIII no son tanta gente pero no son para nada gente insignificante pensemos que todos los grandes pensadores y alguna que otra pensadora de la ilustración se midieron con el tema feminista todos opinaron ¿qué les parecía de aquello? hay profundos misóginos Jean-Jacques Rousseau según Jean-Jacques Rousseau las mujeres tenían que estar absolutamente ausentes de la vida pública no ¿por qué? dice porque si están en la vida pública y realmente allí la categoría de igualdad es la importante y por lo tanto son iguales ¿cómo vamos a mantener su sujección en la vida privada? pues como esto no es posible mejor lo arreglamos se quedan fuera de la vida pública o el frente moralista que era todavía más divertido las mujeres no pueden tener la misma educación ni parecidos registros a los varones porque perderán la honra inmediatamente el juicio de fondo está claro los varones no tienen honra de esa o sea la honra esa de la que hablamos es solo femenina si las mujeres a todo efecto se vuelven individuos iguales potencialmente iguales a cualquiera ¿cómo se les puede aplicar otro metro moral? no es posible luego esto va a acabar muy mal mejor no empecemos el camino pero el camino se empezó y realmente ¿cómo se explican los las feministas? por ejemplo feministas más o menos declarados Liderot sin duda alguna Voltaire Montesquieu no son precisamente nombres menores radicalmente en contra Jean-Jacques Rousseau no es precisamente un nombre menor ¿por qué mostrar esto? porque lo que les quiero mostrar es que el feminismo nace como un pensamiento polémico nace como una polémica y el ser polémico no le abandona casi nunca aun a día de hoy lo sigue siendo está en su nacimiento ¿qué vanguardia tienen? es una vanguardia muy selecta la vanguardia del feminismo ilustrado pero es muy pequeña ¿y en cuánta gente estas ideas acaban teniendo repercusión? ¿cuál es la agenda del feminismo ilustrado? por grande que nos parezca el feminismo ilustrado su agenda no puede ser más inocente piden prácticamente dos cosas primero que a las mujeres no se las obliga a tomar estado esto es que no se las case a la fuerza dos que se les permita tener una cierta educación una cierta educación formal la primera que no se las case a la fuerza porque es lo normal en las grandes familias el matrimonio concertado la segunda pues como lo dice Madame de Châtelet si total no se nos deja aspirar ni al poder ni a los grandes empleos y no podemos gobernar ni pues por lo menos que se nos deje el saber para distraernos que no está mal la argumentación es peculiar como poco peculiar ¿qué se logra? muy poco realmente pero he mostrado el feminismo lo que hace es abrir la puerta a lo que va a venir después pero la abrieron bien vive Dios que la abrieron bien lo hicieron tan estupendamente que tras él pudo aparecer el magnífico feminismo sufragista porque tanto el vocabulario como las argumentaciones ya estaban estabilizadas feminismo sufragista gran segunda ola 1848 1948 conjunto teórico explicativo feminismo liberal feminismo societario allá donde encuentres una tradición política fuerte encontrarás que tiene también un feminismo asociado con esa tradición de pensamiento político agenda la totalidad de los derechos educativos es decir que las mujeres puedan utilizar su talento en cualquier tipo de estudios y obtener los títulos no solo porque claro que había conseguido la mitad del 19 si es verdad hay alguna mujer con talento no muchas una dos tres cuatro quizá cinco mi sobrina no sé alguien bien una gente que yo conozco permítaseles que realicen estudios la segunda no les vamos a dar jamás los títulos porque una cosa es permitir que alguien digamos exprese su talento y otra cosa es permitir la entrada de una mujer en el ámbito público de las profesiones eso no se abre hasta prácticamente la primera guerra mundial digamos que las mujeres somos en la vida profesional recién llegadas hemos llegado hace muy poco ha sido así ¿cómo? porque la gran vindicación de educación se ganó porque tras esta se ganó la vindicación de tener derechos públicos y políticos y ciudadanía y poner a expresarlas esa es la gran agenda del feminismo sufragista derechos educativos derechos políticos por último derechos civiles derechos civiles aquellos que cambian el campo y el registro del derecho civil en su modelo de derecho civil romano es decir aquellos derechos que hacen que las mujeres sean individuos de pleno derecho y no estén sometidas a patria potestad de un modo completo durante toda su vida sino que posean libertades individuales cuando esta agenda triple de derechos educativos derechos políticos y derechos civiles está más o menos conseguida es a finales de la segunda guerra y de las filas feministas saldrá la declaración universal de derechos humanos nunca olvidemos que si esta declaración existe es por Eleanor Roosevelt realmente que es quien reúne a la gente y hace que esta declaración sea posible y que Eleanor Roosevelt pertenece al feminismo sufragista de lleno y que se apoyó en todas las asociaciones feministas para llevar a cabo adelante la declaración en ese momento igual que se apoyó en naciones en ese momento las naciones hispanoamericanas fueron especiales aliadas para poder hacer una declaración de esta naturaleza de ahí que yo me tome la libertad creo que con fundamento suficiente de hacer de la declaración universal de derechos humanos una de las grandes declaraciones feministas recuerden además que es la primera antes de muchas constituciones donde se dice claramente que no podrá haber ninguna discriminación en razón de sexo tercera ola del feminismo se suponía que ya estaba todo conseguido había derechos educativos había derechos políticos estaban en trance de constitución y de ir a a tomarlos ya los derechos civiles tercera ola del feminismo empieza en los años 60 del siglo XX y seguimos en ella cuáles son ahora los objetivos el feminismo ahora trabaja en un contexto global en un mundo que es global y se está globalizando y en un mundo además que sabe que el que las mujeres tengan o no derechos individuales es lo que hace que sean más divergentes unas sociedades de otras en este planeta por lo tanto que es una característica particular el feminismo la que permite ver que la globalización tiene como uno de sus desafíos más fuertes si verdaderamente nuestros modos de vida que todavía son muy modernos muy tentativos y muy en fase de experimentación se pueden o no exportar al resto del planeta el feminismo se ha convertido en una agenda global es decir no basta solo con que en Occidente las mujeres vayan o no tomando lugares de mayor relieve no basta y es la agenda que existe es una de ellas la agenda de la paridad ¿cuáles son las agendas? es una agenda global de cumplimiento complejo que sin embargo en Occidente tiene más visos de poder ser cumplida la agenda de los derechos sexuales y reproductivos la agenda de la paridad estas son las agendas actuales del feminismo ahora me toca ir ya recogiendo porque ustedes tienen también yo quiero que ustedes me cuenten su en fin quiero que mantengamos un diálogo el asunto es en el momento actual es sobre las libertades o no de las mujeres sobre las que está pasando la tensión de valor más fuerte que se da en nuestro planeta todo el mundo dirá que nuestras sociedades se están volviendo homogéneas e incluso alguna gente que es más romántica dirá que es una pena que esto ocurra porque se encuentra una misma cafetería aquí que en Pekín lo cual por lo visto es una cosa tristísima que nos tiene que hacer lamentarnos de cómo está el mundo a mí esto no me parece particularmente mal voy por delante diciendo que no me parece que el mundo haya perdido interés porque nos encontremos cafeterías parecidas en los sitios para nada el mundo sigue siendo desgraciadamente demasiado interesante recuerden la maldición china ojalá en tu próxima reencarnación nazcas en una época interesante pero las épocas interesantes son de cuidado el mundo sigue siendo demasiado interesante tiene muchas tensiones y se nos puede decir la mayor parte de las tensiones del mundo son económicas y no negaremos la mayor no diremos no, no es verdad claro que la economía tiene un gran papel en todo lo que ocurre el marxismo nos enseñó a ver esto y lo tenemos que seguir viendo que no podemos simplemente coger y liquidar toda la visión económica de las sociedades y tener una visión idealista pero muchas de las grandes tensiones no son solo económicas son tensiones de valor son tensiones de lo que las sociedades consideran que está bien y lo que no y por qué y solo nuestra sociedad considera y no todo ella reunida todo el tiempo que las libertades de las mujeres son una cosa que está bien que es buena lo considera así porque esto forma parte del núcleo más fuerte del fundamento de la democracia y de las teorías políticas que la han hecho surgir y que la mantienen viva junto con nuestra acción diaria y constante donde somos demócratas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y ustedes dirán pues yo no me doy cuenta de haber sido demócrata hoy por la mañana especialmente han arreglado ustedes su cuarto más o menos pues por raro que les parezca es un ejercicio de democracia la idea es nadie tiene que llegar detrás de ti a hacer tus cosas la ciudadanía es una cosa que hay que llevar vestida y sostenerla todos los días con detalles muy pequeños no tiro un papel al suelo ¿por qué? porque nadie tiene por qué venir a recoger el papel que yo tiro o sea yo soy responsable de todas las cosas que voy haciendo y ser demócrata consiste en gran parte en respetar el tiempo ajeno y la disponibilidad ajena y respetar al otro cuando es menos que nosotros en cualquier sentido que sea menos y dirigirse a él en el lenguaje de la igualdad todo el rato todas estas son unos enormes fundamentos éticos del que nosotros hacemos vida vivida todos los días pues bien el asunto es esto es exportable a todo el planeta sí o no en los años 60 la gente aquella que se lió en la idea de 68ista de bueno vamos a cambiar el mundo creía que la resistencia a cambiar el mundo venía de una política muy negativa que no quería cambiar las cosas ahora más bien nuestro temor es que aun queriendo cambiar las cosas no sea tan fácil poder hacerlo que no sea tan fácil después de todo cambiar inercias tan largas tan profundas tan fuertes ¿dónde juega el feminismo ahí? tiene una agenda global les decía y tiene problemas globales la agenda global necesitaría instituciones globales muy fuertes muy fuertes que permitieran hacer políticas globales y ya sabemos que ese es nuestro defecto mayor tenemos problemas que son planetarios ¿dónde están las instituciones planetarias que les podrían poner remedio? no tenemos una cosa ahí que sirve simplemente es un foro para que la gente antes de matarse directamente lo hable bueno mientras tanto bueno está bien está francamente bien imagínense esto sin la ONU aunque desconfiemos de su capacidad real para dirigir los asuntos mundiales nadie en su sano juicio desconfiará de que tiene que haber un órgano arbitral y de presentación de debate antes de llegar a las soluciones violentas esto es así pero ¿qué tenemos para la libertad de las mujeres? para consolidar la libertad de las mujeres en el planeta Tierra tenemos sociedades todavía regidas por el concepto de tradición a tope donde la idea de que podamos inventar algo distinto aunque ya lo tengamos inventado porque vean es muy diferente decir podemos inventar que ya lo inventé y mire cómo es quizá con un ejemplo un poco molesto esto se entienda muy bien con estas cosas mías de la investigación en los monoteísmos y demás me he pasado parte de septiembre en Suecia porque me importa mucho el problema de qué pasa con las comunidades las sociedades multiculturales es un problema que en particular aquí no existe de la misma manera pero que en Europa puede convertirse en un problema acuciante por la gran migración del norte de África de Oriente Medio que hay en algunos lugares entonces estaba en Lund que es una de estas ciudades universitarias suecas muy hermosas y visité la catedral de Lund que es una bellísima catedral románica del siglo XII bellísima con una enorme pulcritud un templo hermosísimo y en uno de sus brazos del crucero tenía una pila bautismal muy antigua también románica y se estaba ejerciendo un bautismo estaban bautizando a un sueco nuevo que tenían por allí lo estaba bautizando una cura yo entiendo que el Papa Francisco se preocupe y diga que hay que encontrarle a la mujer o a las mujeres casi preferible un nuevo lugar en la iglesia lo malo es que no hay que inventarlo ya está previsto dice vete a Lund allí ya saben cómo se hace no tienes que reunir a 400 teólogos de verdad o sea esto es fácil es lo que hay que hacer solo hay que ir a Lund queda ahí arriba a dos horas de avión no es de mente aquí lo que hay que solucionar es otra cosa hay que librarse de un horrible prejuicio veamos cómo lo levantamos entonces no hay que inventar cuando una cosa ya está inventada la libertad de las mujeres ya está inventada en Occidente pero a cuánta gente fuera de Occidente esta invención no le gusta hasta el punto que digan no quiero vivir en una sociedad como esa no quiero que mi sociedad se transforme en algo como eso no me gusta lo que veo allí precisamente porque está inventado y sé lo que es entonces la libertad de las mujeres es en este momento realmente el lugar por donde está rompiendo si no logramos superar atavismos y miedos a ella por donde está rompiendo la capacidad de establecer un núcleo civilizatorio común no es el problema de la cafetería lo que nos separa ni es el problema del capitalismo salvaje lo que nos separa cualquier país es muy capaz de hacer capitalismo salvaje el dinero tiene el gusto de no tener casi nunca patria nos están separando valores pero los valores no son unas cosas abstractas que vive en nuestra cabeza son prácticas si ustedes están sentados mujeres y varones juntos eso es un valor es una práctica corriente si se van a determinados países eso no es ni siquiera posible porque no lo consideran deseable que esto ocurra si ustedes se educan en la misma aula eso es un valor es decir lo que intento transmitir es los valores no son entidades ideales son las cosas que hacemos y las cosas que hacemos en Occidente prueban constantemente que con mayor o menor fe creemos en la igualdad entre varones y mujeres en ese sentido llego al sitio donde partí que todas y todos ustedes incluso los que no están pensando en ello son mucho más feministas que alguna gente que en otros países se cree de muy buena fe que es feminista porque ustedes lo son de un modo por así decir que no necesita ser reflexivo ustedes simplemente lo ponen en práctica no necesitan estar pensando en ello lo hacen lo ejercen pero esta es una característica no de todo el planeta de una parte de él es una característica nuestra en particular es una característica que sigue siendo polémica dentro porque siempre vamos a encontrar que la agenda feminista tenga una parte que es polémica la que no está admitida y es a veces sumamente polémica al exterior de nuestras sociedades pero que está absolutamente imbricada y con este termino con todas las claves fuertes de nuestra historia política y de nuestras ideas políticas que no es ningún factor añadido que está en el medio es el motor de donde dimana la misma fuerza con la que seguimos haciendo mundo y que esa fuerza de momento no nos ha abandonado todavía y que en fin aquí estamos como se me pidió que simplemente les expusiera un poco que tenía que ver los fundamentos filosóficos con el feminismo esto he pretendido hacer en un rapidísimo boceto pero si quieren conocerlo con mayor precisión hoy mismo se ha presentado un libro que es de la competencia porque es de la Universidad Autónoma de Nuevo León un libro de la competencia donde se recoge un seminario espléndido que pudimos realizar en febrero que sin duda además la licenciada María Elena Chapas les regalará porque tenía allí una gran edición y que pueden hacerse con él con cierta facilidad y que en algunos lugares pues digamos da más especificaciones a esta especie de boceto necesariamente muy rápido que yo les he tenido que hacer así que sin más les agradezco su atención a esta parte expositiva gracias Aplausos 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 ¿Me escuchó? Sí. Buenos días. Me quiero salir un poquito del tema de su exposición. Pero si apenas hemos entrado y usted ya quiere salir. Yo sí. Para entrar en un tema actual y a mí me parece muy importante y grave de lo que está pasando en el tema del feminismo en Latinoamérica, concretamente en nuestro país, en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde hay una violencia muy grave, una especie de feminicidio. Entonces, mi pregunta sería ¿qué opinión le merece esto que está pasando en nuestros países? Yo creo que la opinión de cualquier persona sobre la violencia que se ejerce contra quien no puede devolverla no puede ser más que una. Pensemos, ¿qué es lo que marca la violencia masculina como absolutamente ilegítima? Que se ejerce porque no puede devolverse. ¿Pensamos que la violencia masculina sobre otros varones es ilegítima? No, pensamos que es deplorable. Pensamos que no ha de hacerse. Pensamos que es mejor anularla. Pensamos que es mejor acostumbrar a los varones a ser posible, a no pelearse entre sí y arreglar lo suyo de otra manera. Pero no consideramos que esa violencia es absolutamente ilegítima. ¿Por qué es que se la pueden devolver? En una situación ideal, si un varón golpea a otro, este se lo puede devolver. ¿Cuál es la situación por tipo, bien al contrario, entre varones y mujeres? Que normalmente, y por nuestra muera disposición, una mujer no puede devolver la violencia que se ejerza sobre ella. No de la misma manera, no con la misma intensidad. Por lo tanto, eso es absolutamente ilegítimo. Es decir, poder hacerle algo a alguien que en absoluto te puede responder en el mismo registro, es impresentable. Y si este algo es la violencia, más aún, ¿en qué consistió siempre la corrección masculina? Los varones siempre han sabido que tienen esta capacidad de ser violentos sobre las mujeres. ¿En qué consiste la idea de caballerosidad? En la prohibición absoluta de ejercer violencia sobre las mujeres. Un varón que golpea a una mujer no es un caballero. Luego diremos, es que había muy pocos. ¿Vale? Pero de nuevo, la teórica es importante. Es decir, realmente, ¿qué dignidad tiene quien es capaz de atropellar a otro por la buena razón de que el otro no puede defenderse? Cuando la única solución, además, no pasa por explicar mejor las ideas, pasa por hacer exclusivamente una comparación. Dice, si yo pesara más o menos 60 kilos más y abultara así, ¿tú me estarías diciendo esto? Entonces, cuando esta violencia, además, ¿qué es lo más repugnante, los casos más repugnantes? Cuando no solo se da la ilegitimidad, la violencia, el atropello, sino que el Estado no lo para. Porque estamos pagando al Estado para que resguarde nuestra ciudadanía, para que la haga verosímil, para que nos permita ejercerla. Y, por lo tanto, es deber y responsabilidad del Estado guardar nuestro espacio de igualdad. Guardar nuestro espacio de igualdad, porque tenemos derecho a él. Guardarlo de las intromisiones el atropello. La agenda es una agenda dolorosa esta, la agenda de la violencia, pero no es una agenda puntera. Pertenece al mundo del pasado, aunque suceda ahora. Pertenece a lo que ha pasado siempre. No pertenece al mundo que queremos inaugurar. Aún así, es una agenda presente. Pero es muy doloroso. ¿Cómo no? Por ejemplo, fíjense en India. En India, las mujeres, pero también los varones, empiezan a revolverse contra la violencia terrible que soportan las mujeres constantemente. Porque es una de las más pesadas del planeta. La que existe en India. ¿Qué tenemos que opinar de ello? Bueno, pues no es igual luchar por la paridad en los grandes medios de comunicación que luchar por el cese de las violaciones en los autobuses. Pero las dos cosas están en la agenda. Una, porque pertenece al pasado. No había autobuses, pero ya había violadores. Y la otra, porque pertenece al futuro de una sociedad más justa. Que las mujeres conveniente o méritos suficientes tengan en los medios y en la opinión la relevancia que merecen. Contamos con muchas agendas a la vez. Y además, en cada país del mundo, la agenda está abierta por una página diferente muchas veces. En algunos lugares es la agenda que no te casen. En Arabia Saudí. Por ejemplo. En Yemen. En Afganistán. Que no te vendan con nueve años y tu marido te mate el día de la noche de bodas porque tienes nueve años y te ha desgarrado. Y te vas a morir desangrada. Es que pasan cosas de muy diversa naturaleza en este mundo. Pero ¿qué tenemos que saber? Primero, tenemos que saber la agenda del día de hoy. La que es. Y después, realmente, encontrar las vías de propiciar que esas terribles herencias onerosas desaparezcan. ¿Cuál es uno de los fuertes enemigos? Es el relativismo cultural. Hay un enemigo en la teoría. Es muy importante. Es el relativismo moral y cultural. Es la idea de que cada sociedad es muy perfecta y que no necesita aprender nada de otra. Esto es una idea que directamente cabe oponer a cualquier voz que se alce en una sociedad a favor de la libertad de las mujeres. Se dirá, de esto aquí nunca ha habido y lo hemos llevado extraordinariamente bien. No tenemos por qué cambiarlo. Acallarán así las voces internas. Ya no las nuestras, las propias. ¿Qué les pasa a la mayor parte de los y las feministas en sociedades enormemente retradicionales y ancladas en valores viriles, violentos? Pues que en estas sociedades se dirá que las y los feministas en realidad son gente extranjereizante. Que lo que quiere es que se pierda esa esencia social tan respetable y que aquella sociedad se convierta en una como cualquier otra. Lo cual no nos extraña nada porque fíjense que cuando el feminismo francés en el siglo XIX empezó a ir bien, e inmediatamente el feminismo alemán también empezó a ir bien y el británico empezó a ir bien, en la Alemania de Bismarck salió la siguiente idea. El feminismo es una cosa que han inventado los franceses para debilitar a Alemania y debemos oponernos a él con todas las fuerzas. La acusación de que está a favor del enemigo externo quien plantee críticas internas en la sociedad. ¿Por qué? Porque como el feminismo está inventado y en otras sociedades ya lo hay y resulta que hay fuertes resistencias a tomar ese camino, ¿cómo me deshago de mi propia oposición? Diciendo que en realidad sirve a intereses extraños. Es así. El feminismo español, por supuesto, se dijo también cuando empezó en sufragismo español, hacia 1880-1990 ya tenía cierta relevancia y la idea era, estas son ideas importadas del exterior que aquí no las necesitamos. Yo no sé si aquí le sucede, me imagino que sí, porque esto es universal. Cada vez que alguien propone un cambio, y sobre todo si este cambio realmente cambia, altera bastante algo tan fuerte como es la base de aprecio entre los sexos, se puede recibir con mucha desconfianza. ¿Por qué le tenemos menos desconfianza ahora en Occidente? Porque lo hemos ido probando y sacamos en conclusión que es que vivimos mucho mejor ahora que antes. Es decir, que hemos sacado una conclusión rara, pero que expresada brevemente puede decirse de este modo. El machismo mata, eso es evidente, empobrece y además atonta. Atonta, vuelve tonto y va por este orden. Es decir, el machismo es una cosa bastante mala porque mata. Finalmente, donde está bien asentado no son sociedades que tengan mucha viabilidad creativa, empobrece y atonta bastante. Esto último ya es opinable, pero yo estoy sumamente convencida de que es verdad. Casi nunca he conocido a alguien que fuera francamente muy machista, varón y mujer, que los hay de ambos. Es decir, un sistema de valores se comparte por todo el mundo. No sucede que solo los varones tengan tales ideas y solo las mujeres tales otras. No, los sistemas de valor funcionan porque son compartidos, porque incluso a quien le viene mal comparte los valores, obviamente. Pues bien, cuando alguna persona es especialmente adicta a este tipo de orden del que hemos poco a poco logrado ir saliendo, no suele lo suyo ir acompañado de especiales luces intelectuales. No quiero decir nada malo, excepto que las luces las tenemos en bien y por lo tanto carecer de ellas no está bien visto. Pero una cosa como así, por no meterse en más dibujos. A tenor de la respuesta se darán cuenta de que solo queda tiempo para otra pregunta. Es que a mí lo peor que se me puede hacer es preguntarme. Conozco a alguien peor, ¿eh? Es la Premio Nobel de la Paz, Sirin y Badi. Cuando toma la palabra, un día quizá podamos hacer una competición, cuando toma la palabra es terrible, o sea, puede pasar el tiempo y cuando tú la miras y dices, Sirin, ¿cómo lo logras? Y su respuesta es, soy abogada. Pues yo tengo aquí el micrófono. ¿Qué tal? Mire, estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros. Mi pregunta es compleja en el sentido de que la pensé antes de la pregunta anterior y con toda esta explicación que usted ha dado, pues queda más difícil formular mi pregunta. Pero es en relación a esto que usted le llama la agenda de este feminismo actual, que es llevar a todo el planeta un tipo de feminismo. Y mi pregunta es en relación a que estoy de acuerdo y me suscribo en casi todo lo que usted dice, pero tengo esta experiencia que es la siguiente. Tengo una amiga diputada que cuenta con frecuencia esta historia en donde ella con presupuesto llega a un municipio de indígenas y entonces quieren hacer alguna reforma a la comunidad. Y entonces ahí se ponen de acuerdo, los varones querían una televisión en el lugar principal, las mujeres querían algo así como para los niños, no sé qué, pero ella junto con todo su equipo se da cuenta que las mujeres tienen que caminar dos horas para ir al río y traer el agua. Y entonces deciden que lo que se va a hacer con ese dinero es poner agua potable y llevar el agua entubada, queriendo ayudar a las mujeres. Bueno, todas las mujeres se ponen histéricas porque resulta que ese proyecto justamente les quitaba a estas mujeres indígenas lo mejor del día, que era irse juntas al río, platicar, pasársela bien y regresar. Y entonces esto es como una característica de esta occidentalización que creemos con frecuencia, que tenemos una concepción de igualdad a lo que conocemos, que queremos exportar y vamos a veces como aplanadoras. Mi otra anécdota es que yo he estudiado con mujeres musulmanas que llevan velo y que ellas, inteligentísimas en los estudios que yo tenía, me hacen ver que no entendemos mucho de lo que ellas viven como libertad de mujeres en sus comunidades. Entonces todo el tiempo, yo soy una luchadora por la equidad y cuando se habla de violencia me duele el estómago igual que usted, como lo veo, y no hay nada que dialogar en términos de violencia. Pero la igualdad de sexo en las culturas podría ser mucho más variada de lo que a primera vista aparece en el occidente. ¿Qué piensa usted de esto? Radicalmente no. Verá por qué. Porque esa es precisamente la expresión de la multiculturalidad en su grado extremo y del relativismo. Es decir, si es así, si en cada lugar los valores son los suyos y están ya bien puestos, ninguno tiene o puede competir ni interactuar con los demás, entonces vivimos en un mundo que no existe. El mundo es traslación completa de gente que no para de emigrar de una parte a otra, de cambiar de escenario y de cambiar de valores. Las culturas nunca han sido ni cerradas ni homogéneas. Jamás. No hay ninguna que sea mantenida como era. Si hay unas señoras que resulta que les vino muy mal, que se les hiciera una traída de agua, estoy convencida de que a mi bisabuela también le vino fatal. Pero si mi bisabuela no llega a tener agua corriente, yo hoy no estoy aquí. Por lo tanto, no puedo pensar en lo mucho que sufrió la pobre el día que dejó de ir con sus amigas a la fuente. Tengo que pensar en otras cosas. Tengo que pensar en su nieta. Porque soy yo. Pongo por caso. Y porque además estoy segura de que si la televisión es tan buena, puede haber una sala donde vean la televisión y se libren igualmente las dos horas sin necesidad de ir a por agua con un cántaro así que encima se rompe. Ya saben que uno de los problemas en India son los cántaros o no de metal. Por la manía que tienen los chicos de tirar piedras a los cántaros que llevan las chicas en la cabeza en algunas aldeas. No. O sea, si hacemos una foto, hacemos una foto turística donde lo que pasó una vez nos parece que es relevante para siempre. No es verdad. Nuestras sociedades viven de haber renunciado a una enorme cantidad de tradiciones que hacían a la gente muy feliz. Porque para eso están las tradiciones. Para que la gente se conforme con la vida que tiene. Nuestras sociedades son innovadoras y abiertas. Otras sociedades lo son menos, quizá. Pero no les molesta ir a hacer fatuas en avión en vez de en burro. Es decir, yo voy a seguir haciendo fatuas que es lo mío. Ahora sí, antes cuando iba a ver a otros, ve a en burro. Ahora voy a ir en avión. Si tanto te gusta la tradición, vuelves al burro. No puede ser. Es decir, no se puede ser tan evidentemente inmoral tomando un argumento. Me gusta no sé qué, pero no me gusta no sé qué. Por lo tanto, tomaré solo no sé qué. Y diré que lo otro no me conviene. No es lo mío. Es una cosa extranjerizante. Va a acabar con mi esencial modo de vida. Sí, esa es la situación. Y habrá mucha gente que lo contará así. Pero está en mí aceptar o no esa versión de los hechos. La multiculturalidad es un hecho. Es decir, que hay gente que planetariamente viene de sociedades diversas, divergentes, con tradiciones divergentes. Sí. Que en algunos lugares viven juntos porque las migraciones lo están posibilitando. Sí, multiculturalidad. Multiculturalismo es decir, y eso es maravilloso y no se puede cambiar. Y esas sociedades no deben interactuar entre ellas. Yo puedo admitir que existe la multiculturalidad, pero de multiculturalista no tengo un pelo. Es más, si actúo en mi sociedad, actúo porque creo que es mejor hacer esto que hago que no otra cosa. Sin pensar a que es mejor otra cosa, la haría. No estoy simplemente obedeciendo a mi tradición. Mi tradición es una tradición reflexiva que me obliga a argumentar cada cosa. Siempre que se dé la oportunidad de tener que argumentarlo o la petición de argumentarlo. No vale con decir, está escrito aquí. Lo pone aquí. Siempre se ha hecho así. Y yo estoy orgullosa de pertenecer a una sociedad que lo ha puesto todo en cuestión. ¿Qué hay gente que es muy feliz y dice que no entendemos por qué se pone en un pañuelo? Pues su gestión de la felicidad compromete a los psicólogos. No es mi problema, de nuevo. El problema es si determinado signo significa inferioridad femenina. Porque si lo significa, es inaceptable. El problema es si para que una mujer sea decente tiene que llevar ese signo. Porque si no, es que significa que es una cualquiera. Los signos significan. Yo no doy por abolida la semiótica. Es una ciencia demasiado reciente como para decir que me desintereso. Entonces, como ven, mi posición, por otra parte, no puede ser más clara. Me parece que por lo demás la claridad es buena. No la expresaría si no estuviera suficientemente convencida de ella. Pero me veo la necesidad de decirle esto que le digo. Radicalmente no. O sea, ni la anécdota me sirve para explicar por qué no debe haber agua corriente en un pueblo. Si yo considero que el agua corriente ahorra mucho trabajo innecesario y que el ocio se puede hacer de mil otras maneras. Ni realmente la segunda me vale para decir que yo he de convivir realmente, y más en mi propio territorio, con formas de vida que suponen, por ejemplo, cosas como el asesinato de honor. ¿Por qué pasa en Suecia que, qué curioso, hay una serie de jóvenes que siempre están entre el mismo rango de edad que tienen la manía de caerse por los balcones cuando nadie de su familia las está mirando y pertenecen todas a la misma comunidad religiosa? Yo creo que hay que exigir a la gente que argumente en serio y que no simplemente nos diga que está más confortablemente. Porque su confort puede significar un disconfort muy fuerte para los demás. El confort no es un argumento. Y el no me entiendes tampoco es un argumento. Si no te entiendo, hazte entender qué palabra tienes y uso de razón, que a todos se nos ha concedido por la madre naturaleza. Pero hazte entender sin sofismas. Y yo creo que en el debate de la multiculturalidad hay mucho sofisma suelto, del que además quien los usa sabe qué sofisma. Por ejemplo, cuando te dicen hay que mantener la ablación porque es una costumbre cultural, de lo más interesante o cosas parecidas. O hay que mantener el matrimonio infantil porque siempre se ha hecho así. No, 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 no es nuestro mundo, no es nuestra manera de argumentar. No me puedo reconocer, no se me puede exigir además tolerancia para algo así. No, porque claro, ¿cuál es el truco? El último truco es la democracia está sentada sobre la igualdad, la libertad, la solidaridad y la tolerancia. Eso es importantísima, la tolerancia. Por lo tanto, tolerad. ¿Tolerad qué? Porque la tolerancia es una virtud civil, ciertamente, que precisamente sirve para que no se excedan las confesiones religiosas y se toleren entre sí, pero para que el Estado las proteja a todas porque ninguna de ellas altere ni la paz civil ni los valores compartidos. Entonces, ahí yo creo que tenemos que hablar mucho más de los valores básicos si queremos un poco poder mirar de frente a la realidad que nos toca. Lamento de sentir de un modo tan completo. Lo siento. Dios mío, la una y media. Les agradezco de nuevo su atención. Gracias. 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 Gracias.